Y ahora vamos a cambiar completamente de información y vamos, atención, con esto que ha dicho hace poco la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha brindado un pronunciamiento a través de video. Vamos a verlo. Durante las últimas semanas se han dicho muchas cosas en mi contra, pero desde que asumí la carrera fiscal y por la formación recibida en mi hogar, conozco la necesidad de la prudencia y la tolerancia. Sin embargo, siempre he sido firme contra la mentira. Por eso, y ahora con mayor claridad, levanto mi voz contra el abuso del derecho y la infracción al debido proceso. Estas palabras no son vacías, sino las digo con el corazón en la mano para todos los peruanos, porque están respaldadas por la Constitución y las leyes. Ha transcurrido más de un mes desde que me iniciaron el llamado Procedimiento Disciplinario Inmediato y casi un mes de la abusiva suspensión de todos mis cargos. Pero, ciudadanos, háganse ustedes mismos la siguiente pregunta. Hasta el momento, ¿qué actos de investigación ha realizado la Junta Nacional de Justicia? Ninguno, ni un solo testigo, solo documentos que seguramente o quizás le estén entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto. Si esto fuese verdad, sería gravísimo, porque son documentos obtenidos sin la mínima garantía de contradicción o defensa. ¿Acaso se busca mi destitución con documentos procesales obtenidos en secreto? ¿Ese es el Estado de Derecho que dice defender la Junta Nacional de Justicia y algunos sectores que aplauden cuando se acribuían los derechos de Patricia Benavides? Desde aquí, yo digo, basta, basta de una persecución y cacería política. Jamás en mis 28 años de carrera he pisoteado los derechos fundamentales de ninguna persona. Por ello, aún como fiscal suprema y sobre todo como ciudadana peruana, exijo a la Junta Nacional de Justicia respeto al debido proceso y exijo que se me inicien las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho de defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. No me corro a ninguna investigación, porque sé que la verdad saldrá a la luz. Reitero que he respetado siempre la separación de poderes y me he defendido con los instrumentos regulados en la Constitución y los códigos especiales. Voy más de un mes dentro de un procedimiento disciplinario denominado inmediato u otros que llamarían exprés o sumario, sin una sola prueba directa o indirecta en mi contra, sino con conversaciones de corte político y dichos obtenidos en condiciones de encierro. Pero este mensaje tiene por finalidad dirigirme a la madre de familia, al padre, a todos los trabajadores, al ciudadano a pie que creyeron en mi trabajo. A ustedes me dirijo para decirles que estoy firme en mi defensa, con la frente en alto y con la fuerza de Dios. No dejaré de defenderme porque cuando juré como fiscal de la nación lo hice por Dios para devolverles un ministerio público que no se someta a un poder mediático ni económico, sino que sirva a cada uno de ustedes y que sea un ministerio público para todos los peruanos. Muchas gracias por haberme escuchado y que este 2024 Dios bendiga cada uno de sus hogares porque siempre debe haber una sonrisa para nuestros hijos.